A ritmo de cumbia, de Colombia, como en el Peñón de los Baños Vamos a bailar ahora Dale, dale Para mi esposa Alejandra de parte de Luis en Ameca Meca ¡Vámonos! Para vatos locos y los kings de la zapata Para bocinas, vamos, Sotín, Alvin y la banda del Peñón de los Baños ¡Hoy de fiesta! ¡Ese tema! Esos chipiturcos, próximo 11 de diciembre ¡Allá nos vemos! ¡Y proyección 80! Todo gratis Unión inigualable Jokers 313 Hijos maniáticos ¡Baila cumbia! Chavitos desmadrosos ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! Para Oscar Elizalde Maribel Tiene gusto y sabor De mi cumbia genuina Por eso con amor Por eso con amor De la fresco Argentina ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! Para el compadre Paila la cumbia A los Falcon Y las chicas Falcon ¡A los espirituales! Llego a esta tierra, hermana Va sonido, los saizados, Malvivis, Saz, Bombón y la banda de kilómetro 26 De Ayotra vengo, en el banario he llegado Y que mejor que empezar la noche, derrumba con el jefe de jefes, Gerardo Chavarría, de la Andillana Debate del niño sin amor, al arrullo del mar, para Tolquita la Bella Y las organizaciones unidas, Malvivientes, Terrenlojos, Araganes, Organización SF y Grafijeros de Tlaxcala y México Al vago de la colonia, Ohio, Diva Fantasma, Pato, Pato Lucas, Mané Mateo, Reyes Fantasmeros A la banda de Tacuba, Corro, Alex, Mago, Karen, 100% sonido a la coca Un saludo para la ruta 107, Auris, ese thriller La cumbia en Buenos Aires, báilala sin que desmaye Esta cumbia, esa cumbia, que lleva a esa tierra hermana Para la güera y su marido Hace muchos años que lo veíamos Allá Va sonido sueño, tillano La boteguita del sabor Para la banda de la llave Rico 24 aniversario Un regalo musical Ajá A las nuevas generaciones Buenos Aires Para Sonido Tropical Baleno Para Paola Inacera Matavillas Allá en la villa de Altavilla Por eso con amor Este tema para Salvador Botalvo De Naucalpa City Baila A la pequeña Michelle Alejandra En Ameca Ameca De parte de sus papás Ale Y Luis Felicidades a Pedro Perea Y la señora Judit Amigos de siempre De Perla Antillana A la organización A la organización Yapao El Erizo Lucero Y el Rumbero Ahí llegó el Papa Ufa Aislao Esta cumbia nació Al arrullo del mar Con rumor de palma Este tema para Leida Belén Y Fausto Para Virginia Perea Belén Fausto Los hijos de Judit Y Pedro Peñón de los Baños Se va Ok El jefe de jefes Perla Antillana Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.